¿Qué pasa? ¿Qué tal, chavales? Aquí Capau y bueno que os traigo un nuevo vídeo y bueno, deciros que lo del movimiento naranja, o sea, aparte de que lo está reventando, os ha gustado un montón. Bueno, deciros que os ha encantado el primer vídeo de la reacción del movimiento naranja y deciros que, bueno, pues hoy os traigo la reacción a los memes que le han hecho al movimiento naranja. Y deciros que a lo mejor se viene algún que otro vídeo más porque la gente aquí en España, hay gente que lo conoce, pero no, no tanto como yo pensaba. Yo pensaba que la gente lo conocía más, pero no, no, no te creas. Bueno, si este es uno de los primeros vídeos que ven míos, pues te recomendaría que te suscribeses para ver más reacciones y más vídeos random, que está muy bien. Vamos a ver los memes, así que bueno, 3, 2, 1, en action. Vamos a hablar de música. De música. Desde luego la que más me mola es el blues. El blues. Pues a mí la que más me gusta es el blues. Pues para mí lo mejor es el blues. Pero la que no nos gusta nada es la música infantil. Para nada, para nada. Muy viejo está. ¿Qué música os va a vosotros? Es de mayores. Es de mayores, os la voy a poner. Ojo, ojo. No me lo creo. La Peppa Pig. Soy un chico y también soy un ciflado y un sonso. Coche poja. ¿Qué pasa aquí? Pero sobre todo, soy cariño. Movimiento albóndiga. Movimiento naranja. El futuro está en tu mano. Movimiento naranja. Movimiento ciudadano. No me lo creo. Venga, corta. No me lo creo. El auto play. Pues ya lo ha bailado en un vídeo así. Además, se ha levantado de la silla y todo y ha empezado a bailar así. Ya está, ¿no? No. Corta. Chucky este. ¿Cómo se lo pasa? El chuve, ¿eh? ¿Cómo baila, hijo? Venga, que sí. Un poco vale, pero todo el rato. ¿Qué notas, tío? Que la gente como se aburre, se lo juro. ¡Oley! Bueno, que tampoco es difícil hacer eso, claro. Que pone una música encima del vídeo y ya está. ¡Oley! Muy bien. Oh, este es muy famoso. ¿Te gustaría oír un poco de música? ¡Ah! 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 Un vídeo que tiene cuatro millones de visitas, esta, eh. Me fascina esta canción. Ya, la, 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 la. No me lo creo. Él no lo había visto. Chulada, no. Lo han vio justo ahí. No me lo creo, tío. ¿Qué vídeo me has explotado? Ese baile es todo fácil, eh. La verdad es que se le pide el truco y es todo fácil. Estaría bien hacer un vídeo de... Imitando los bailes del Fortnite. Qué va. ¿Qué hace? El de la mochila de Gucci. ¿Y estos quiénes son? Yo no me lo creo. Esto es una boy bandera de Japón. Que me va a parecer veloz. Yo creo que... En algún vídeo del sitio comunica. Salían. No me mates. ¿Qué es esto, tío? Movimiento naranja. Movimiento ciudadano. Movimiento naranja. Movimiento naranja. Movimiento ciudadano. Ahí va. Que te caes, hijo. Te has caído. Te has caído. Movimiento... En falso. Estoy bien. Gracias. Estoy bien. ¿Qué es este? Osvaldo. Lo que pasa es que... Así trapeo yo. Trapeo. Le gusta el trap. ¿Quedo bien? ¿Necesito más? Uy, uy, uy. No me lo creo. Ujajajajaja. Ujajajajaja. Esto es para boni. El remix. J-Balby. ¿Cómo que con J-Balby? ¿Dónde está J-Balby? Ojo No sabía esto A ver si va a ser Ojo A lo mejor es que ese videoclip Es así Y lo han juntado porque pega No lo sé No lo sé Porque Chibabino ahora está calvo Y estaba con el pelo amarillo cuando salió eso Así que no creo que sea Oh sí, espérate Sí, sí, espérate Eso es lo de mi gente Yo no sé No tengo ni idea Y bueno chicos Pues esto ha sido La reacción a los memes del Movimiento Naranja O sea, es decir Es que había algunos que ni me esperaba O sea, es que ni lo había visto el vídeo O sea, que no lo había visto Es Bad Bunny cantando Movimiento Naranja Pero lo de J Balvin me ha quedado a otro rayo Porque no sé si es De verdad que ha cogido J Balvin Y ha cantado esa canción Con lo de Movimiento Naranja O lo han cortado y lo han pegado Pero era la de mi gente Con el Willy Williams ese No sé, no sé, no sé Bueno chicos, pues espero que os haya gustado Esta reacción de memes del Movimiento Naranja Ha sido bastante gracioso Me he reído bastante Porque es que había cosas que no daba crédito Así que bueno, pues espero que os haya gustado Dale like, suscríbete Aunque nadie le da like Nadie le suscribe Pero bueno, no pasa nada De llegar el momento Adiós 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 Adiós